bueno chéquenla está en netflix y seguimos con yo que yo que vi estoy entre hablar de dos entre la típica y estoy volviendo a ver breaking bad no sé la que quieras lo que tú quieras bueno la típica porque breaking bad apenas voy en el segundo capítulo bueno pero es la tercera es la historia de un niño autista que con el paso de las temporadas se van enfrentando a diferentes retos por ejemplo tiene que estar en la escuela por ejemplo tiene que ir a la universidad tiene que irse a vivir solo y toda la historia en sí gira alrededor de él y se hace como una analogía tal vez con los pingüinos porque supuestamente a él le gustan muchísimo los pingüinos nos va describiendo su forma de vida y también se va complementando y se va adoptando a cada capítulo en sí es un es como una es como una serie narrada porque él nos narra cómo va su vida en las sesiones de terapia nos va diciendo que hizo en el día cómo se sintió haciendo esas cosas en el día y así es la serie la serie como les digo gira en torno a este niño pero también hay diferentes partes que son pues la familia que su hermana que su papá y que su mamá que la primera temporada pues está está muy buena no sé si ya la vieron porque hay una parte en donde la mamá se mete en un problema con el papá y eso te desarrolla toda la trama de sobre la familia que es curiosa porque generalmente este problema siempre lo empieza el padre y aquí lo empezó la madre bueno que es así no siempre puede variar no dependiendo de cada familia y cada persona no hay personalidad pero eso es una serie pesada la verdad a mí se me hace muy pesada por el tema que trata muy rápida no me refiero a pesada de pesada de verla de que te tardas o le tienes que poner mucha atención no me refiero a que esto toca un tema sensible o sea el autismo que tiene este chavo a este nivel digo se sabe que el autismo tiene muchos niveles puedes tener un nivel muy básico de que simplemente te dañan las luces o el estar con alguien no está el chavo tiene un tipo muy fuerte este el cual la mamá siempre lo quería como controlar si te das cuenta o como cuidar y no está bien eso tampoco sea a mí me encanta me encanta la serie me gusta mucho bueno al final de la temporada se toca el porque la mamá estaba ahí el papá se tuvo que ir a trabajar porque pues que tenía que sacar dinero para su familia y la mamá tenía que estar ahí entonces la mamá tuvo que ser el rol de papá y el rol de mamá para poder cuidar a su hijo que necesita más atención que cualquier otro niño por eso yo creo que la mamá tuvo que estar ahí y pasa algo como como en wonder cuando el niño empieza a crecer en la mamá pues pasa a otro nivel a tiene que recuperar su vida o hacer otras cosas que ya no tienen que ver tanto con su hijo en wonder pues la mamá recupera su tesis y recupera su carrera aquí la mamá no tiene nada que recuperar porque no tenían nada supongo no pues su vida era él en realidad o sea desde que nació su vida fue él desde antes de que él naciera no sé qué decía si lo toman si lo toman un poco después de la segunda temporada el que era ella antes de porque justamente están sus problemillas ahí cuando él ya empieza a separarse este pero no en realidad nunca le dan tanto el tema si es tenso le dan más importancia a la hermana y al papá a la mamá la hermana me cae en el pie la posible es insoportable es insoportable es de aquí aquí se evidencia la crianza de eeuu a la crianza de méxico de méxico de latinoamérica si como le habla la la hija al papá y como le habla la hija la mamá eso aquí te dejan morado o te dejan no sé cómo te va a dejar que la chancla no deja de volar en la casa si le hablas así a tu mamá aquí en méxico a mí no me sorprende porque he visto muchas cosas de eeuu y sé que así son y conozco gente que todos dicen que así se crea y ella no está mal visto se podría decir así son a mí me gusta mucho el cómo trata al hermano no los primeros capítulos los primeros capítulos de que es como de no me gusta sí pero después de que empiezan a contar un poco sobre por qué es como va está bien o sea tú lo quieres tratar como si estuviera normal porque es lo que está bien no sabes lo que estaría bien hacer pero a veces te pasas no sabes es también es joven o bueno es normal a mí no me gusta porque creo que el que sí lo trata normal y el que sí me cae bien el ágil es ají que el vato lo trata como una persona normal entiende que tiene autismo pero lo trata normal y la hermana no es bueno supongo que porque tiene que ver mucho porque su hermana y sus papás se enfocaron mucho en él pero si me pone incómodo cuando ella le habla de esa manera a sus papás pone tu clase cuando él pasa lo de la mamá digo vato no importa lo que ha hecho al final sigue siendo tu mamá y se lo hizo tu papá no sé no te lo hizo a ti no vengas con esta payasada y a tratarla así tantas temporadas pues no sé si llega hasta la segunda temporada pero tanto tiempo así me cayó muy mal muy mal hermana vamos a retomar ese mismo tema ese mismo tema lo vamos a retomar en el que yo vi pero ahorita retomamos ese mismo tema de los hijos este para terminar para que no sepa el bueno para que no sepa el protagonista es que el gris gris o algo así es creo que un escocés o algo así el enlace del personaje de sap que es el personaje principal del que nos estaba hablando o un dato curioso que aprendí hoy le gusta el metal y tiene una banda de metal de black metal y de punk este pues de ahí en fuera creo que el único que es un poquito conocido entre ellos es el papá que es michael rapporteur que ha salido en varias cosillas empezó su carrera en friends como secundario este por ahí salió en algunos capítulos y es este de ahí fuera que los demás pues la verdad no conocían a nadie no todos más o menos nuevos pero bueno la última temporada pues está bien no está bueno si hay un capítulo que está muy bueno que es donde tocan es donde se aborda más a la hermana que está bastante bueno el final pues es otro reto que el niño tiene que supone que que este vato tiene que superar está bueno es un final que tendría que ser así no me imagino otro final para estas y para este tipo de seres otro un final horrible podría ser que se muriera pero dejaría triste a todos sí sí no yo creo que es lo único que tendríamos que decir bien sobre esto es que si no conoces nada sobre el autismo esta serie te la explica muy bien o sea en general mi papá mi papá por ejemplo no sabía casi nada del autismo y le dije que la vida y dijo no nomás yo no sabía que pasaba esto y esto y te lo explica muy bien es no como otra serie por ejemplo john sheldon se sabe que sheldon también es autista en the big battery y john sheldon no te explica ni madre sobre el autismo es pura comedia y esta es esta es comedia y drama o sea esto si te lo explica muy bien no importa que este autismo este vato es el personaje es de para típica altica y bien pero sheldon es el personaje más inservible no cambia el principio y al final de la serie es el mismo sí pero si no 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 cambia para nada pero bueno en ese sentido si no sabes nada la serie te puede enseñar muy bien y te la pasas bien porque es como es comedia y drama entonces está muy bien está en netflix ya que ya terminó son cuatro temporadas